Partido Democrático Tinanruanolo existe y a Timor-Leste. Fue en primera vez monta estructura Partido Ihesuco Motael. Tomada de poseneja la Ihesuco Motael, posto administrativo Veracruz, municipio de Dili Domingo, fue en la Lashnée. Coordinador Partido Democrático Sucu Motael, Valentín Alésio Francisco dos Santos Ateten. Tinanruanolo, Partido Democrático existe y a Timor-Leste. Maibé durante el periodo de elección, Partido Ihesuco metálico movimentu Sucu Referet, tambah la Ihesuptura UCPD y a Sucu Motael. Estrutura Ihesuco metálico de 50-50, en f faut de la Ciel Superioritte de Puyremec Estrutura Ihesuco metálico de 112, amb COME embarrassment. y y con el que nos reinventa, nosotros muy bueno pues un briona y le hacemos son hombres ellos no saben luego ya vamos a ver ahora en el país ya y tienen que ser consulir partido democrático suku MotaYel Paulino Paseco Cardoso Díaz durante la organización la estructura suku MotaYel con el compromiso su político y que se acercan en el sitio. La señora que se acercan en el sitio web, y se acercan en la comunidad y se acercan en la comunidad. Primero, el contacto con el Partido Democrático desde el inicio de la gente, se ha organizado la organización, y se ha organizado la organización de las bases de salud. Después de tener Ida y Liuba, se comenzó a hacer mal. La señora que se acercan en la comunidad. La señora que se acercan en el sitio web. en el Partido Democrático. Entonces, a mi comienzo, a su silencio, es una pova barata de entusiasmo. Los pueblos, Farol, Palpaço, aldeas, están entusiasmo. Pero, si no hay información, si no hay un liderazgo del Partido Democrático, para que los justos de Timor-Leste. No hay consensión. No hay consensión. No hay esperanza. No hay estructura. No hay estructura. No hay estructura. No hay estructura. No hay una masa, no hay militantes, no hay que sentirme segura en el mundo. Primero, conciencia de la Cácaramay. Hay compromiso. El Partido Democrático no hay documento en la Cácaramay. Hay que tenerla de acuerdo. Cuando al igualito, no hay que tener contra inicio, toda la Cácaramay, no hay presentación. ¿Vas a ver a la Cácaramay? No hay que tener en el modelo Y a tomada de Pocene marca presencia José Presidente Partido Democrático, Ingeniero Mariano Osanami Sabino Presidente Conselho Político Nacional, Dr. Adriano do Nascimento Loromau Vice Secretario General Partido Democrático, Dr. Nino Pereira Comisario Político Sira Militante no Simpatizante, PD Yasuko Farol Reportagen, Lian Democrático